¿Cómo se puede casar con alguien como tú? No obstante, y pesar de ser rechazado de esta forma, el chico por alguna razón nunca la olvidó. Diez años después, el destino quiso que se encontrasen en un centro comercial. Ella inmediatamente le reconoció. Se acercó a él y, sin mediar palabra le dijo. Me casé con un hombre muy inteligente, salario es de 15.700 dólares al mes. ¿Podrías haber superado eso? El chico, ahora convertido en un hombre, oyó la despectiva pregunta de aquella mujer a la que solía amar, sin poder hacer otra cosa que retener sus lágrimas y guardar que, poco después, el esposo de la mujer se acercó a donde estaban ellos y antes de que ella le presentara o pudiera articular palabra alguna, su marido reconoció al momento al hombre que estaba con su esposa y le dijo. Señor. Buenas tardes, señor. Veo que ya conoce usted a mi esposa. El hombre muy educadamente le contestó. Buenas tardes, señor. Soy Carter, señor, respondió el esposo. El marido miró a su esposa y le dijo. Querida, quiero presentarte a mi jefe. Es el responsable del proyecto de los 100 millones de dólares en el que he estado trabajando. La mujer se quedó sorprendida y en shock por el giro de los acontecimientos. El hombre sonrió y dijo. Bueno, señor Carter, me tengo que ir. Tengo muchas cosas importantes que atender. Fue espléndido verlo hoy. Que tenga un excelente día. Se despidieron y cada uno tomó su camino. Después de salir de su shock inicial, la mujer le preguntó a su esposo, con un tanto incredulidad. ¿Ese era tu jefe? Sí, cariño. Es bastante humilde, su vida fue muy triste. Dicen que una vez amó a una mujer y le pidió matrimonio, pero que ella lo rechazó porque, por aquellos entonces, no tenía dinero. Por eso, él trabajó muy duro para convertirse en alguien tan exitoso. A pesar de que ahora es multimillonario y gana millones de dólares al mes, muchos comentan en el trabajo que no ha podido superar el rechazo de aquella mujer. Por eso sigue soltero. ¿Te imaginas lo que pensaría aquella chica si lo viera ahora? ¿Qué suerte habría tenido? Moraleja. La vida es corta y es como un espejo, así que puedes ver tanto como se refleje. No seas arrogante ni orgulloso al ver a los otros según las circunstancias en las que se encuentren. La vida y las circunstancias pueden cambiar.